¡Suscríbete al canal! ¡Eres grande y alto! Es que es la primera vez que escala una. Bueno, en ese caso seamos altos y grandes. ¡Oh, qué calor hace! ¡Mirad! Ya casi estamos en el santuario. ¿Sabes lo que significa casi? ¡Venga, merecerá la pena! Mirad qué tamaño tiene. Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahí? Quiero ver el pájaro de verdad. O el árbol. O el estanque. Yo prefiero un elixir. Algo que te ayude, Hugo. Puede que el pájaro tenga uno. ¡Oh, agua de manantial! ¿Cómo puede correr con este calor? Cosas de niños. Y se duerme en un santiamén. Parece fresquita. Lo está. Justo lo que necesitaba. Oye, Hugo. Tienes la cara un poco manchada. Yo te limpio. ¡Guerra de agua! ¡Eh! Así está mejor. Contraataque. ¡Por los derrumbos! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¡Por los derrumbos! ¡Me ha escalado por completo! ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? Me ha dado los ojos, ¿vale? ¡Lo he hecho a posta! ¡Ese es mi hermano! ¡Vaya familia! ¡Bien hecho, Hugo! Ya me vengaré. ¡Ese santuario es enorme! Sí. Me vieron pasarlo fatal tallándolo. ¡Ah! ¡Cabras! ¡Hay muchas, Amicia! No tengas miedo. Prefieren comer hojas de olivo a niños. Sí, pero gritan. Estoy aquí. ¡Vaya! ¿Nuestro fiero guerrero tiene miedo de las cabras? Son demasiadas. ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí. Me temo que llegáis tarde. Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia. ¿Una ceremonia? Habíamos venido aquí por el pequeño. Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco, pero tendréis que verlo de lejos. El condi y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer. No quieren gente desconocida por aquí. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Por cierto, si os encontréis con Tramontan, mandadmela de vuelta. Es una de mis cabras. Vale. Buena suerte. Espero que no nos ataque. Nah, que es una cabra, no un lobo. Pero gritan. Oh, eso sí. Pues han cerrado el santuario. Menuda suerte. Mirando el lado bueno, no se cierra un sitio si no guarda algo importante. Pues sí. Ahora siento más curiosidad. Escuchad, ¿es la cabra que mencionó? Tramontani. Aquí está. Deberías regresar con tu dueño. Cabras. De pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos. Es imposible saber qué piensan. Puede que no estés preparada para su sabiduría. Cerrada. ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes. De acuerdo. Habrá otra forma de entrar. No, no, no. No, no, no. Vaya, esto va a ser toda una misión de rescate Espero que sea simpática Seguro que nos lo agradecerá A su manera Y si no, la encerramos otra vez, ¿no? Tranquilo Que te protegen dos mujeres de armas tomar Hay un agujero en la pared Eh, solo tú puedes hacerlo Vale Mi héroe Qué gracioso es No siempre, pero casi siempre Rápido Eso es Como un caballero Aquí está la fugitiva La has salvado, Hugo ¿Quieres saludarla bien? Iré contigo Te has ocupado de lo más difícil No la asustes y no pasará nada Y si grita Gritar no es morder Tú piensa que puede pasar y ya está Lo intentaré ¿Ves? Es muy fácil No todas gritan Sí Es muy maja Vale La hemos salvado Ha superado tu miedo Y yo quiero ver el santuario Y yo quiero ver el santuario ¿Nos vamos? Sí Vete Tu papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre ¿No había cabras en tu sueño? No Pero puede que ahora las haya ¿Quién no querría soñar con cabras? Gracias por las ofrendas Siento echaros Pero la ceremonia está a punto de empezar Soldado No importa Comprueba que no haya problemas Sí Ya tuvimos bastante violencia ayer Arriba Sí Tendremos mucho cuidado No os preocupéis Vaya Gracias Arno Lo que me esperaba Venga Sube Te subo Cuidado al bajar Ajá ¿Qué hacemos con las últimas ofrendas? Las dejamos aquí de momento Cuidado Parece que les gusta su privacidad ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos Acabaríamos entre rejas O algo peor Tengo un truco El prisma concentra la luz Puede prender la maleza alta Y sale humo Distraerá a cualquier guarda ¡Hala! Probemos Dime a dónde quieres que vaya el guarda Entre la maleza El hijo lo sabe Sí Eso es lo más importante Prueba ahí Ha funcionado Genial Moveos en cuanto se vaya No durará mucho Muy bien Qué calor, ¿verdad? Pues nada Estos uniformes Ya sabes cómo es el conde Le gusta que sea formal Ya Pues la próxima vez Pediremos hacer guardia Cerca de las ruinas Hay más sombra Y me gustaría ver La profesión Nos diría bien tu truco No va a tardar en arder ¡Eh! ¿Humo? ¿Qué está pasando? Lo pone muy fácil Aquí está la puerta Rápido Nada Ese prisma es mágico Sí Pero aún no hemos llegado A ver qué se puede hacer Creo que por aquí ¡Hala! Está muy alto Oh Vaya Pegaos a la pared Y seguid Me estoy mareando ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? Ya está Vale, vale Vaya con tus acrobacias, chaval Quiero seguir Sí Siga más adelante Hemos llegado Por fin ¿Estás bien, Hugo? Lo siento Era demasiado arriesgado Ya estoy mejor Gracias, Sofía No es nada Solo era Mi mayor pesadilla Vamos a andar un rato Sobre tierra firme Oh ¡Qué de flores! Serán para la ceremonia ¡Soldados! ¡Soldados! Rápido, ha cubierto ¡Estad atentos! Armadura pesada Vaya Arnaud los ha puesto nerviosos Parece que nos estamos acercando Pero no podemos dejar que nos vean Nos matarían o nos echarían de la isla Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz ¿Han encontrado a más hombres de Arno? No creo El conde hace bien al tener cuidado Los mercenarios son escoria Desgraciados Arruinan el momento Siempre funciona No habrá sido nada No habrá sido nada Es mucha seguridad para una ceremonia Suele ser lo habitual Cuando Arno ha pasado por algún sitio ¡Qué desperdicio de tiempo! Y de confianza No siempre fue así El camino principal está abarrotado Demos un rodeo Cuidado Voy a ver qué ha sido ese ruido Todo bien Todo bien Todo bien Faló No, no, no. Imposible. ¿Otra vez? Déjalo. Igual que antes. Arriba. Ven, sube ahí. Estoy en ello. No. Sofía, ¿te has enterado de algo de la orden durante tu visita? No. Solo el hijo, la madre y el padre. Quizás porque es muy antiguo. Quizás. ¿Otra vez? Tiene que estar pasando algo. Cuidado. Hay alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Así es. Sofía, saca tu prisma No va a tardar en herder Sofía, aún hay más Sofía, nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz ¡Eh! Hay intrusos por... Alguien se burla de nosotros Venga, funciona Lo pone muy fácil Venga, funciona Lo pone muy fácil Sabe que estamos aquí Hay alguien rondando por aquí Sofía, saca tu prisma Es hora de quemar hierba Espera Han sido ellos, seguro ¡Imbéciles! ¡Ya sé dónde os escondéis! ¡Ah! Aún hay más Sofía, nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz Sofía, saca tu prisma No va a tardar en herder Sofía, nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz Sofía, puedes usar el prisma Es hora de quemar hierba Sofía, saca tu prisma Vamos a capturar la luz Eh, tenemos intrusos Seguro que han sido ellos Hay intrusos por aquí Venga, funciona Buscad bien En marcha Siempre funciona Hay alguien rondando por aquí Ha venido de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, el conde no quiere soldados dentro del santuario ¿Entendido? ¡Entendido! Sería un sacrilegio El hijo necesita paz No armas Ya sigo eso Se ha movido algo ahí Echaré un vistazo Cuidado Sofía, nos diría bien tu truco Todo normal No va a tardar en herder Bien Falsa alarma ¿De dónde diablos vienes? Lo pone muy fácil Otra vez Nada No va a tardar en herder Tengo la luz Creo que he oído algo. Una falsa alarma. Vale, ya casi es la hora. Voy a cerrar la puerta. Solo los elegidos acelerarán al santuario. Adiós a la visita. Que la voz de la madre llegue al hijo. No, no. Íbamos por buen camino. Ahí hay una torre enorme y rota. ¿Podremos subir? Parece haber escaleras. Podría ser una entrada abandonada. Bien visto. Probemos. Nada. Vale. Sofía, ¿te has enterado de algo de la Orden durante tu visita? No. Solo el hijo, la madre y el padre. Quizás porque es muy antiguo. Quizás. ¿Ah? ¿Humo? ¿De dónde viene? Siempre funciona. Nada otra vez. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Aleva! Lo estamos logrando, amigos. Ya casi estamos.